suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la opinión de varios periodistas de renombre a nivel nacional del barça del madrid atlético de madrid y otros clubs etcétera sobre la tomadura de pelo histórica de xavi a todos los aficionados del barça muy importante vamos a por ello pero creo que la imagen tanto a nivel de club como a nivel de xavi personal es lo que más tiene que deja de evidencia un club del prestigio del barcelona no sólo la reunión a estas horas de la noche no sólo en casa de un directivo sino las imágenes que hemos visto de bojan llegando llamando al timbre que no le abrían efectivamente son a los años 80 90 no dan la sensación de club serio más que la puerta es un presidente de los 80 que vive del efectismo o sea él vuelve con una pancarta y el barça sí y la puerta sigue siendo una pancarta permanentemente vive de 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 spots pequeños spots y ahora pues esto le da igual que sea en su casa o sea él sigue siendo un presidente de los 80 que necesita el foco no creo que haya hecho nadie una labor de investigación para saber que iban ahí se filtra porque le interesa a todo el mundo que vaya y que en muchas ocasiones se evita ir a las oficinas del club precisamente para burlar a la prensa y que las reuniones sean confidenciales aquí es totalmente al revés o sea no se va a las oficinas del club para que la reunión yo creo que si cabe tenga más calado que todo el mundo lo vea que todo el mundo vea la escena y la novela de lo que está pasando sí sí aquí el tema es alguien se imagina al que la fijo y pidiendo sushi en su casa o cuando renueva o cuando renueva guardiola cuando el presidente de los lakers o de los celtics haciendo esto no nadie nadie se lo imagina pero más ridículo que lo que pasó con el padre de messi este verano no va a ser con lo cual ya estamos curados de espantos y a mí me preocupa más cuando se filtran reuniones de directores deportivos con representantes de jugadores a mí esto es bueno 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 restaurantes van a comer en la puerta pero es que va exacto o sea cuando llega a comer ya hay siete periodistas entonces esto es porque él mismo el de turno todos me da igual que sea mateo que jordi que cuando estaba zubi que o sea él mismo se encarga de filtrarlo de comentarlo a alguien y los periodistas están ahí sí a ver recordemos que todo esto empezó el día 27 de enero cuando xavi hernández xavi hernández anunció que se iba al término de la temporada el 30 de juny no seguiré com a entrenador del barça crec que la situació mereix un canvi de rumb crec que el club necessita un canvi de dinámica jo la decisió fa dies que la tinc decidida jo vull el millor per aquest club i crec que el millor és que jo deixi el càrrec al 30 de juny se entiende perfectamente aunque sea en catalán lo mejor es que yo deje el cargo el 30 de junio ese mismo día elena le apretaba en la sala de prensa le ponía en situaciones hipotéticas sobre si podía cambiar de idea tu decisión entiendo que es irrevocable pase lo que pase en la champions aunque la ganes si si no vas a cambiar de opinión no tú crees de verdad que la solución a los problemas del barça pasa porque tú te vayas en junio si esta no quieres añadir nada más no algunos que ya me explicado creo que estoy repitiendo aquí como el ajo bueno pues se repetía como el ajo un mes después en la previa del nápoles barça nuestro compañero sergio sánchez en movistar le decía esto conseguir un buen resultado es importante para acabar con esas especulaciones de si el entrenador va a terminar o no va a terminar la temporada si se va a ir antes si no se va a ir antes para acabar con eso esto es el barça y la exigencia es máxima pero estar tranquilos que algún día me iré no os preocupéis esa era la estrategia tranquilos que algún día me iré y después ya empezó a meter lo de a día de hoy portaría a preguntarte si ha cambiado algo de lo que anunciaste o si la decisión sigue siendo firme no no a día de hoy no ha variado nada no hay no hay tema esto fue en la previa del atleti club barça 2 de marzo una semana después el 11 de marzo en la previa del barça nápoles xavi habla de fecha de caducidad y atención a lo que dice sobre si un entrenador que no consigue títulos debe seguir o no pero si tengo la sensación de que si van las cosas mal tu cargo peligra mañana y si van bien quizás te pidan que sigas pero no cambia nada ya lo dije a principio de temporada que el objetivo siempre ganar títulos en el barça y que si no hay títulos lo normal en este club es que el entrador no siga no cambia absolutamente nada no no siento ni más presión y menos presión yo he dicho que tengo fecha de caducidad que me termina el 30 de junio y pase lo que pase mañana voy a seguir hasta el 30 de junio así que no me cambia absolutamente nada y después después ya está fecha de caducidad no hay no habrá cambios pase lo que pasa a día de hoy no hay también volvía a insistir con lo de a día de hoy bueno david bernabéu en la previa del cádiz barça día 12 de abril hace nada día 12 de abril le preguntaba por su futuro ojo a la reacción de xavi se puede decir o alguien podría decir que va a ser casi imposible que te lo pueda replantear o que pueda seguir no porque si sigues si no no hace falta ni que me lo preguntes ya te os he respondido en cada rueda de prensa no no cambia nada o sea que si quieres cambiar la pregunta estás a tiempo no cambia nada esto el 12 de abril oliveros después del clásico fue el único que le preguntó por su futuro vas a colaborar te van a pedir que sigas vas a reconsiderar aquello no no es el momento ahora no es el momento ahora después del clásico y esa misma noche en el tertulión ya empezábamos a escuchar voces miguel rico nos lo recordaba ojo porque él dentro no dice lo que se está escuchando en la sala de prensa y ha ocurrido lo que ha ocurrido en el día de hoy que es que xavi hernández finalmente no le queda otra que salir y decir que continúa en el barça esto se puede interpretar como 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 absolutamente una persona que queda retratada con sus declaraciones o se puede respetar como un cambio de idea una evolución de un cambio de idea que por cierto estamos en la era del cambio estamos en la idea en la era de que se puede cambiar de idea y que no hay ningún problema esto no es un cambio de opinión las opiniones son yo creo que los árbitros no sé qué yo creo que te resté bien tiene que ser suplente y ahora he descubierto que es mejor que sea titular es un cambio de opinión si yo anuncio a los cuatro vientos que dejo mi cargo eso es un es un anuncio profesional es un compromiso con tu empresa y con los aficionados en este caso entonces para mí no es un cambio de opinión es no tener palabra le dan muchas oportunidades de o sea elena le dice oye ni ganando la champions piénsalo bien levantas la copa de europa no no ni así para mí no es un cambio de opinión un cambio de opinión es si yo mañana me hago de los lakers en vez de los celtics eso es un cambio de opinión pero si yo digo que dejo la cope no puedo estar todo el año diciendo ahora la dejo no ahora sabes que ahora vuelvo no ahora eso lo que es es falta de seriedad lo que lo que es es que al final se sabe todo y por lo que a mí respecta desde el primer día me habréis escuchado decir que esto era de primero de nuñismo y ha culminado hoy con una reunión como si fuera a las oficinas de nuñez en la casa del presidente actual y es una situación que en lo deportivo menos opinable pero que tendrá consecuencias y hablando de consecuencias la primera que tiene es la pérdida de crédito por parte de los dos protagonistas ya vi por repetir yo creo que está engañando a la gente porque él sabe naturalmente mejor que yo que esto no es un cambio de opinión suya de esta tarde hace semanas que al club le da el mensaje de que quiere continuar y así lo hemos dicho aquí pero también por parte del presidente es una falta de crédito importante porque recuerdo que una de las frases trascendentes de su campaña electoral era aquí perder o conmigo perder va a tener consecuencias y perder no ha tenido ninguna consecuencia por cierto os imagináis a club convocando la rueda de presa mañana diciendo que se arrepiente y que va a seguir en el liverpool y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora un medio catalán de los más importantes acaba de asegurar que xavi amenazó a la puerta el mismo medio afirma que xavi le dijo ayer a nuestro presi textualmente en su casa si me vas a echar me tienes que pagar toda la ficha del año 2025 faltando así una vez más a su palabra de pena esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos